¡Que vote! 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 ¡Que voten! ¡Apolición! 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 ¡Abolición! ¡Pauro Macias! ¡Abolición! ¡Pauro Macias! ¡Abolición! Gracias a todos y a todas, no vamos a parar, nos queda julio, julio y agosto de este año y todos los años que hagan falta para acabar con las corridas de toro. Aquí en Madrid, porque los que sois de aquí, os tenéis que sentir realmente indignados de que tengáis un gobierno que sigue defendiendo las corridas de toro y tenéis que coger esa fuerza de la indignación para seguir luchando. ¡Cauromaquia! ¡Abolición! ¡Cauromaquia! ¡Abulición! ¡Cauromaquia! ¡Abulición! ¡Cauromaquia! ¡Cauromaquia! ¡Abulición! ¡Cauromaquia! ¡Abulición! ¡Cauromaquia! ¡Abolición! ¡No más sangre, inocente! ¡No más sangre, inocente!